Hoy lo que presentamos es una posición común entre la Junta de Castilla y León y el tercer sector para un nuevo modelo de gestión de las subvenciones del IRPF. Hemos mantenido una reunión de trabajo, es la última de unas cuantas que hemos tenido durante estos últimos dos meses o tres, en la que hemos analizado tanto la aplicación durante el pasado año de las subvenciones del IRPF en Castilla y León y hemos analizado también las bases de la nueva convocatoria que precisamente hoy se publica ya en el boletín oficial de Castilla y León que están a su disposición, bases como digo en las que hemos trabajado durante los últimos meses y que quiero agradecer tanto a mi equipo, al equipo de la consejería como a los diferentes equipos de las entidades que hoy me acompañan en esta mesa quiero por tanto destacar la colaboración siempre favorable de las entidades que nos acompañan la disposición a participar, a colaborar y sobre todo pues para definir estas líneas claves del nuevo modelo de gestión de estas subvenciones voy a recordar un poco los antecedentes porque el pasado año saben ustedes que cambió el modelo de gestión de las subvenciones sufrió un profundo cambio fruto de una sentencia del Tribunal Constitucional y del consiguiente acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales que estableció además en ese Consejo Territorial un modelo mixto de gestión entre el Estado y las comunidades autónomas por tanto era la primera vez que las comunidades autónomas gestionábamos el IRPF en ese momento y ante la incertidumbre el pasado 8 de mayo del 2017 pues los que aquí nos estamos sentados hoy pues firmamos un acuerdo para fijar la postura común de Castilla y León un acuerdo que considerando acertado este modelo mixto de gestión Estado y comunidades autónomas puso en valor pues la unidad de acción de las entidades del tercer sector y de la Junta de Castilla y León y cuyo principal fin fue el de garantizar el mantenimiento de la financiación recibida por Castilla y León en un marco de estabilidad y continuidad y hoy precisamente lo que hacemos es renovar ese acuerdo, esa posición común, esa postura común porque consideramos que es importante además llegar a ese acuerdo los criterios para poder, ahora estamos estableciendo en reuniones de trabajo el Estado y comunidades autónomas los criterios de reparto de los fondos del IRPF para las comunidades autónomas y lo que queremos es sobre todo y así lo queremos establecer y esa es nuestra postura común pues que estos criterios de reparto, que las cuantías que recibimos las comunidades autónomas y en concreto Castilla y León, que nos garantice como mínimo que Castilla y León vamos a seguir recibiendo lo que recibimos en la última convocatoria al menos los 20 millones que hemos recibido en el ejercicio actual y en el caso de que hubiera mayor recaudación pues sin duda se apliquen los criterios que tengan en cuenta las características socioeconómicas de nuestra comunidad como pueden ser el envejecimiento o la dispersión de la población por tanto nuestra posición es que Castilla y León no pierda un euro en la convocatoria y por ello presentamos esta posición quiero destacar muy brevemente pues el balance de gestión de la primera del año 2017 que como saben y ya he dicho pues por primera vez gestionábamos las subvenciones del IRPF en Castilla y León el año 2017 fue un año de transición exigió una actuación excepcional para garantizar la financiación de las entidades teniendo en cuenta que era la primera vez que Castilla y León recibía fondos y que además basados en un acuerdo de Consejo de Ministros ya muy tarde el 23 de junio del 2017 y lo que determinó que teníamos que actuar con máxima celeridad agilidad y eficiencia para que las entidades del tercer sector tuvieran la máxima estabilidad y la máxima certeza pues para continuar con sus programas proyectos el mantenimiento de personal y como no la atención a las personas vulnerables yo quiero destacar que con esta financiación que ahora mismo se está ejecutando se atienden aproximadamente a unas 40.000 personas vulnerables en Castilla y León y no sólo eso sino que además mantiene la actividad de cientos de entidades del tercer sector de sus trabajadores y que sin duda sin la celeridad y la eficacia con la que se trabajó de manera común y conjunta pues hubiera generado ciertos quebrantos en el desarrollo y en la atención de estos programas y por otro lado la atención a las personas vulnerables financiamos 407 proyectos de 156 entidades diferentes por un importe global de 20 con 1 millón de euros el otro punto de la reunión que hoy hemos abordado pues es las bases que precisamente de convocatoria que hoy se publican y sobre todo las líneas fundamentales que van a definir el nuevo modelo de gestión de estas subvenciones y que se recogen en las bases reguladoras que tenemos en el boletín y que habrán de seguir también las sucesivas convocatorias de estas subvenciones las entidades han manifestado su conformidad lógicamente y su acuerdo con estas bases que cumplen sus expectativas una vez aprobadas el siguiente paso será la convocatoria de las subvenciones pero que tendrá lugar una vez que se conozca el reparto de los fondos y se determine la cuantía que recibirá Castilla y León en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y como resultado de las reuniones que estamos manteniendo voy a centrarme en las novedades o los principales puntos de estas bases en primer lugar que las subvenciones se van a conceder conforme al sistema de concurrencia competitiva que los programas financiados se van a coordinar con el resto de programas financiados por la Consejería de Familia para permitir la compatibilidad entre ambas fuentes de financiación y garantizar la coherencia con nuestro modelo de servicios sociales en cuanto al reparto la cuantía que reciba Castilla y León que como he dicho vamos a insistir en que sea la misma al menos se distribuirá entre los diferentes ámbitos de actuación que se establecen en las bases de tal modo que llegará a ámbitos como la inclusión, el voluntariado, la discapacidad, mayores, infancia, familia, drogodependencias, mujer, igualdad y atención a las víctimas y juventud además y con carácter general mantenemos los criterios de valoración similares a los que existían en las convocatorias de la Administración General del Estado para facilitar también la gestión y la continuidad de los programas pero sí que es verdad que sin perjuicio de todo ello del punto anterior de mantener los criterios que establecía el Estado incorporamos nuevos criterios para valorar los programas a subvenciones con nuevos criterios de carácter muy social que quiero destacar por un lado destaca por su novedad que vamos a incorporar cláusulas sociales en materia de igualdad vamos a valorar por tanto positivamente aquellas entidades que cuenten con planes de igualdad que contemplen el fomento de la conciliación de la vida familiar, personal y laboral de modo corresponsable así como actuaciones para reducir la brecha salarial de género también se valora que las entidades cuenten con trabajadores y trabajadoras contratadas en situación de riesgo de exclusión social o beneficiarias de renta garantizada de ciudadanía de forma que aquellas que cuenten con mayor proporción de estos empleados pues sumarán más puntos en la valoración de igual forma se valora que las entidades cuenten con mujeres víctimas de violencia de género contratadas también se valora que las entidades cuenten con personas con discapacidad contratadas incluyendo los centros especiales de empleo y también puntúa la mayor proporción de progenitores de familia numerosa de jóvenes o de desempleados de larga duración se valora igualmente el voluntariado y la participación social de forma que aquellas entidades con mayor proporción de voluntarios en sus plantillas recibirán una mayor puntuación es importante destacar que estos criterios no se olvidan del ámbito rural tan significativo en Castilla y León por tanto tendremos en cuenta muy positivamente la valoración aquellos programas que se desarrollen exclusivamente en el ámbito rural también se tendrá en cuenta aquellos programas que cuenten con un carácter innovador especialmente aquellos que detecten o que atiendan necesidades emergentes o que incorporen nuevas tecnologías o sistemas de gestión también queremos facilitar la continuidad de los programas de inversión que hubiesen sido financiados en ejercicios anteriores y que no se hubieran finalizado y por último en los anexos a las bases se recogen los diferentes ámbitos de actuación que ustedes tienen en la nota de prensa desarrollado de una manera bastante amplia como es promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y violencia de género la inclusión social, la infancia, la familia y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas drogodependientes el voluntariado y la juventud asimismo desde la consejería también nos hemos comprometido con las entidades del tercer sector a realizar las gestiones oportunas en la tramitación de estas subvenciones para que las entidades muy importante para ellas puedan disponer de los fondos de los importes concedidos como muy tarde en enero de 2019 en definitiva y ya con esto termino para ceder la palabra a las personas que me acompañan en la mesa es un nuevo modelo de gestión basado en el diálogo, en el acuerdo, en la participación que va a seguir aportando, ya si lo pretende, estabilidad y certidumbre a las entidades del tercer sector de Castilla y León que garantice a las personas la continuidad de los apoyos que reciben a través de las entidades que avanza en el aspecto social, sobre todo en el empleo, de las personas más vulnerables que apuesta por la igualdad, que apuesta por el medio rural, por la innovación y que sin duda va a permitir que permanezcan los programas que en Castilla y León se han venido desarrollando por las entidades del tercer sector de una manera satisfactoria y con esto ya me callo y cedo la palabra ¡Gracias!